Ahora escuchamos a Acevedo. Que la política de Estado en materia de seguridad no es declamativa. Se han venido dando muestras en concreto desde el gobierno provincial en materia de designaciones primero del personal, los ascensos que venían en el resabo, y por supuesto, a ese personal designado, a ese personal que se le asignó mayor responsabilidad con los ascensos, hay que dotarlos de equipamiento. Y ese equipamiento está en los vehículos que deben manejar, hay motos nuevas, hay camionetas nuevas, y hoy un chaleco. Esto haciendo honor a lo que siempre el gobernador dice, cuidar a los que nos cuidan. Yo lo escuchaba al jefe de policía recién decir que con esta cantidad de chalecos, 4.500 más los 1.300, estamos hablando de 5.800 chalecos en menos de 9 meses, se cubre el 100% de las fuerzas operativas. Eso es estar atento a las necesidades de la policía y felizmente se va cumplimentando. ¿Cómo sigue la agenda de la legislatura? La agenda de la legislatura, vamos a tener una reunión para definir la parlamentaria y posterior fecha de la sesión que vamos a realizar en este mes de agosto. ¿Están los consensos para tratar la reforma constitucional? ¿Tiene que estar con el gobernador? Nosotros con el gobernador nos venimos reuniendo desde que él regresó. Es un diálogo que se ha abierto y hemos iniciado en todos los parámetros, pero el diálogo que nosotros formulamos y viendo con todos los estamentos de la sociedad tucumana, no tan solo está referida a la reforma, sino a todos los otros aspectos que nos interesan. Esto que señaló el gobernador en su discurso de que vamos a combatir la ilegalidad en el tránsito de la mercadería es fundamental y es vital para reactivar la economía. En eso tenemos que trabajar mucho. Sabemos que se han dado pasos positivos en la macroeconomía, pero tenemos que ir trabajando en la micro, que es generar fuente de trabajo, volver a reactivar la economía, y en eso vamos a trabajar con todos los sectores de la provincia.